Triste el boga en su bohío Ya no mira la alborada Ya no escucha su guitarra Ni tampoco el gallo canta Y el trinarte aquel cinzote No se escucha en la mañana A lo lejos un remolino Gira y gira una canoa La canoa en que se ha ido Está enamorada del boga Y solo en su placa El par de silencio lo agota Me pidió que la llevara En canoa la ciudad Un trovero la miraba Enamoraba en su cantar Ya no esperes más tu amada Porque no regresará La luna que los miraba Ya no quiere regresar Triste el boga en su bohío Quien lo vendrá a consolar La niebla del riachuelo Ya no ha vuelto a regresar Triste el boga en su bohío Quien lo vendrá a consolar Triste el boga en su bohío Pero tanto que la quiero Y ella no me quiere nada Triste el boga en su bohío Quien lo vendrá a consolar Camina corazón Triste el boga en su bohío Quien lo vendrá a consolar Triste el boga en su bohío Quien lo vendrá a consolar Triste el boga en su bohío Quien lo vendrá a consolar Triste el boga en su bohío Ha un poquito razonat Triste el boga en su bohío Quien lo vendrá a consolar Quien cuando ll Jessica Va a cruzar el puente que mande cerrar Triste el pobre en su morillo Quien lo vendrá con su lair